La sobra que he dejado ¿Ya? ¿Acaso? ¡Sas! ¡Sas! ¡Vale! ¡No! Como dice aquel dicho Después de mí cualquiera Después de mí cualquiera Después de mí quien sea Y ahí está La revésa de la morenada Pa' menos Sí, 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 señor Y esta morenada va a dedicar Para mí ¿A mí? Sí, 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 ¿A ti? A mí ¿Te hablas a mí? Oigan, te hablas a mí ¿Qué andas presumiendo tú? Que has ganado ¿Qué andas por las calles? Orgulloso de la mano ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Si ella es, ella es la sobra que he dejado Y andas alardeando tú y has ganado Y andas por las calles orgullosa de la mano ¿Por qué no te das cuenta quién soy yo? Si él es, él es la sobra que he dejado Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea Como dice aquel dicho, después de mí, aunque tú ¿Y cómo es esto, chico? ¿Qué es lo que tú mereces? Es la vida, chico, sacame esta baila. ¿Cómo se trata de eso? Es la vida, chico, sacame esta baila. ¿Qué andas presumiendo tú? ¿Qué has ganado? ¿Qué andas por las calles orgulloso de la mano? ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Si ella es, ella es la sobra que he dejado. ¿Qué andas alardeando tú? ¿Qué has ganado? ¿Qué andas por las calles orgullosa de la mano? ¿Por qué no te das cuenta quién soy yo? Si él es, él es la sobra que he dejado. ¿Cómo dice aquel dicho? Después de mí cualquiera. Después de mí cualquiera. Después de mí quien sea. ¿Cómo dice aquel dicho? Después de mí cualquiera. Después de mí quien sea. ¿Cómo dice aquel dicho? Después de mí cualquiera. Después de mí cualquiera. Después de mí quien sea. ¡No! Ha, 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 ha.